Azul de aquella cumbre tan lejana Hacia la cual mi pensamiento vuela Bajo la paz azul de la mañana Color que tantas cosas me revela Azul que del azul del cielo emana Y azul de este gran mar que me consuela Mientras diviso en él la ilusión vana De la visión del ala de una vela Azul de los paisajes abrileños Triste azul de mis líricos ensueños Que me calman los íntimos hastíos Solo me angustia cuando sufro antojos De besar el azul de aquellos ojos Que nunca más contemplarán los míos